Después de darse a conocer que la reina Camilla se ha tomado unos días de vacaciones, ahora ha trascendido que el príncipe William también ha decidido darse un descanso de sus deberes reales, lo cual ha generado que los británicos se pregunten quién o quiénes se quedan al mando de la monarquía inglesa. Recordemos que la familia real británica está pasando una de sus peores crisis, ya que Carlos III se encuentra de baja de sus funciones por su enfermedad, mientras que Kate Middleton también está convalesciente, por lo que a estas ausencias ahora se suman las de Camilla Parker y William, lo que hace que muy pocos miembros de los Windsor se puedan hacer cargo de la agenda real. Ante tanta baja, quienes se quedan al mando de la Casa Real Británica en estos días son la princesa Ana y el príncipe Eduardo, por lo que ellos estarán acudiendo a tanto evento o acto oficial les sea posible. Por su parte, la hija de la reina Isabel acudirá a nueve compromisos en tan solo esta semana, mientras que el duque de Edimburgo tendría ocho eventos en su agenda en el mismo lapso, y en algunos de ellos lo estaría acompañando su esposa Sofía. Así que si sumamos las actividades de ambos, darían un total de diecisiete actos oficiales. Sin embargo, los hermanos de Carlos III no están solos en esta tarea de representar a la corona, ya que a ellos se les ha unido el príncipe Ricardo, duque de Gloucester, quien también ha incrementado su actividad para ayudarles un poco. Mientras la realeza británica vive un momento sumamente difícil, la agenda del príncipe William no tiene compromisos para esta semana, lo que quiere decir que se ha tomado unos días más de descanso, probablemente, para estar al lado de su mujer, Kate Middleton, quien se recupera de su cirugía abdominal realizada a mediados de enero. Respecto a este tema, en los últimos días se han reavivado los rumores sobre su salud, ya que la Armada británica ha retirado su anuncio en el que confirmaba la presencia de la princesa de Gales en el ensayo del Trooping the Colour que se realiza a principios de junio. Esto luego de que fuentes cercanas al Palacio de Kensington no confirmaran que Kate acudiría a este importante evento, lo que ha hecho que la opinión pública se pregunte si la esposa de William realmente se encuentra bien y resurjan las teorías infundadas sobre su convalescencia. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.